qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo con una información para los usuarios de windows 10 pero también una magnífica recomendación vámonos al grano porque de primera instancia microsoft ya trae una de las nuevas funciones de windows 11 pero windows 10 y es que microsoft ya trae las nuevas capacidades de impresión de windows 11 ahora en windows 10 ya que sigue totalmente comprometido en el antiguo sistema operativo y lo hemos visto como sabemos que ya va a venir windows 10 22 h2 y microsoft planea traer características similares de windows 11 pero a windows 10 así es que ahí estará enmarcándose esta clase de migración de características la nueva experiencia de impresión para windows 10 presenta la capacidad de agregar un pin a un trabajo de impresión y cuando se agrega un pin a un trabajo de impresión el trabajo no se imprime hasta que ingrese el mismo código de la impresora esta es una de las nuevas formas de evitar conexiones duplicadas de impresión incorrecta la integración de ping podría reducir el desperdicio de papel y toner y según microsoft al mismo tiempo también brindará la privacidad y mayor seguridad a los usuarios especialmente en un entorno con más de una impresora y para los clientes empresariales microsoft también está agregando soporte para la plataforma preso por at para windows 10 y esto permite a las empresas agregar funciones y flujos de trabajo de impresión a la experiencia de impresión sin instalar ningún controlador nuevo la nueva función de impresión de windows 11 se dirige a windows 10 con la compilación 19 0 44 punto 1806 en la cabe 501 46 66 y está disponible en el canal de versión preliminar la misma actualización también agregó una nueva función fácil de usar que permite recibir notificaciones importantes cuando el modo no molestar de windows 10 el asistente de enfoque esté activado así es que son características que llegarán pronto la versión 22h2 son como tal características que no estaban como tal confirmadas más sin embargo se está especulando que estarían llegando en esta nueva actualización que llegará en octubre así es que se lanzará con un conjunto de características específicas no se ha proporcionado más detalles no sabemos si prácticamente llegarán más que estarán ocultas después pero lo que sí se sabe es que de hecho ya se puede probar esta versión 22h2 más sin embargo muy probablemente después empiecen a lanzar actualizaciones opcionales para ir liberando estas características así es que ahí lo tendríamos y vamos a pasar ahora sí con esta recomendación que les traigo para usuarios de windows 10 pero también por qué no para los de windows 11 vamos allá ya pasando directamente a la magnífica recomendación déjame decirte que si en efecto estamos en julio y debes ya de obtener licencias completamente certificadas completamente originales correspondiente a windows 10 oa windows 11 a ofertas exclusivas y que más que sea aquí concede que offer que tienen pues magníficas licencias productos que son totalmente originales y que puedes obtenerlo a un súper descuento así es que puedes adquirir por ejemplo windows 10 llámese por ejemplo ahí la versión para 32 y 64 así es que puedes adquirirlo compras de julio que sean completamente certificadas que las puedes adquirir a una súper ganga porque aplican lo que es el código de descuento mts 20 y le podemos dar aquí clic en aplicar porque nos aplica lo que es el código ahí 16 con 66 así es que pues mira de una manera rápida y sencilla podemos darle el orden de la compra los métodos hay de pago paypal visa hay por ejemplo oxxo transferencias de banco faster pay y justamente cuando le damos clic aquí en pagar pues ya nos llevamos ahí al proceso del pago y de ahí nos vamos directo al user center ya en el user center nos estará desplegando prácticamente todo en referencia a las licencias que hemos adquirido y de hecho ahí estará la licencia correspondiente a windows 10 o windows 11 o a office 2021 es simple sencillo como copiarla y ver las instrucciones correspondientes para que puedas dirigirte a configuración en el apartado de por ejemplo windows 11 en activación ahí para reemplazar la que tengas ahí que sea completamente fake por una completamente certificada o en windows 10 en configuración en actualización y seguridad en la parte de activación si es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir cualquiera de estas licencias como he dicho es muy fácil cómo seleccionar alguna de ellas por ejemplo en windows 11 lo tenemos ahí windows 11 pro versión completamente original mts 20 como he dicho para aplicar lo que es el código de descuento exclusivo y lo estarás observando ahí que está a una súper oferta ahora más bien quiero destacarte que por ejemplo si le puedes dar aquí el filtro puedes observar todos los productos en referencia a windows que son windows 10 pro windows 10 home windows 10 con lo que es office 2016 por ejemplo windows 11 home windows server también hay varios combos entre windows 11 y bueno obviamente windows 11 para 5 pcs una pc hay windows 8.1 windows 7 así es que vale muchísimo la pena que puedas adquirir alguno de los productos que tiene cdk offer para ti así es que ya lo sabes en julio en efecto son vacaciones pero también es momento de aprovechar magníficas licencias que están a una súper oferta así es que así te lo voy a estar dejando recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tuto suela pisao